A continuación vamos a ver algunos aspectos básicos de la minería web Entendiéndola como una estrategia de análisis Utilizada para identificar patrones de comportamiento de diferentes usuarios Que acceden a algún sitio web Vamos a ver algunas generalidades Los tipos de minería web que se han definido Las fases de la minería web necesarias para filtrar la información requerida Algunas ventajas y desventajas de la aplicación de la minería web Los patrones y reglas de asociación que nos permiten prever alguna acción de los usuarios Y finalmente un análisis estadístico Frente a una página web en particular La minería web se define como un proceso global de descubrir información o conocimiento Potencialmente útil y previamente desconocido a partir de datos de la web ¿Qué quiere decir ello? Que nos permite identificar las tendencias y relaciones en el comportamiento de los usuarios Dando pie a que mejoremos nuestros sitios web en términos de desempeño, de usabilidad, de contenidos De caracterización de los visitantes Encontramos muchas aplicaciones de la minería web Pero seguramente no nos damos cuenta Pero siempre está implícita cuando accedemos a internet Por ejemplo, dentro de los motores de búsqueda Un ejemplo particular es el de Google Suggest Bien sabemos, cada vez que vamos a buscar alguna información Vemos que el mismo navegador no sugiere qué palabra o frase estamos buscando También es muy aplicable en la comercialización de los productos Es decir, ofrecer aquellos artículos que sabemos es de interés del visitante Ya que tenemos un histórico de las páginas que visita También los servicios de información que una persona requiere También teniendo en cuenta el histórico de las visitas que él haya realizado Y también la caracterización de perfiles Es decir, identificar dentro de un perfil Las tendencias o gustos que tiene determinado visitante sobre nuestras páginas Cuando vamos a implementar un sitio web Es importante tener claro los objetivos que tenemos con el sitio Es decir, tener claro el alcance funcional que tiene nuestra página web Saber si lo que queremos es solo informar O comercializar productos Venderlos O crear alguna estrategia De publicidad Toda esta información debe estar clara en el momento De qué se defina nuestro sitio web De igual manera Saber Cómo se mostrará la información Qué recursos vamos a utilizar Si va a ser Multimedia como videos, audio Textos, animaciones Todo ello con el fin de Cumplir con los resultados esperados Que en un momento nos trazamos Porque seguramente Al tratar de hacer muchas cosas No todo el alcance Va a ser utilizado Para ello Entonces también está en La minería web Que nos permite como filtrar la información Que verdaderamente se va a utilizar por parte de los visitantes Y orientar la página web A los objetivos de los usuarios Entonces con ello ya podemos conocer Qué buscan los visitantes en nuestro sitio También cuál es el público objetivo Que queremos atacar También ver Qué Qué puedo ofrecer En mi página Que no tengan otros Otros portales web Entonces esta dinámica me permite Tomar O Analizar Todo lo que yo ofrecía en un inicio Todo lo que se tenía planteado en un inicio Y llevarlo En definitiva A lo que verdaderamente se está Está siendo utilizado Entonces de esta manera Yo podría ya Optar por Suprimir algunas funcionalidades De mi página Que en un inicio pensaba Me iban a Me iban a A funcionar Y centrar Lógicamente Donde los Visitantes Verdaderamente Están interactuando Vamos a ver ahora Los tipos de minería web Se han identificado Tres categorías Que agrupan Diferentes puntos de análisis Para conocer el comportamiento De los usuarios Uno de ellos Es la minería de uso Que se basa en los patrones Generales de acceso La minería de contenido Que está relacionada Con los medios Utilizados Para difundir la información Piense a textos Archivos XML Archivos HTML Recursos Multimedia Y finalmente La minería de estructura Que está relacionada Con los mapas De los sitios Para referenciar La información La minería de uso Como lo hablábamos Hace un momento Se vocaliza En los recursos Que se consumen En nuestras páginas Trata de determinar Qué secciones O categorías Son las que presentan Mayor relevancia Para nuestros usuarios Al ser identificados Podemos empezar A hacer mejoras Con relación Al diseño De la página A la usabilidad De la página A los tiempos De respuesta De la página O especializar Los contenidos Que concluimos Son los Más visitados La minería de estructura Se enfoca más A la navegabilidad Del sitio Permite evaluar El grado de eficiencia Que tienen los usuarios Para llegar A determinado contenido Evalúa las rutas De acceso A la información Y da lugar A mejorar El mapa Del sitio Que estructuran La página La minería De contenido Focaliza su atención En los recursos Utilizados Para visualizar La información Que puede ser Plana Gráfica Animada Con imágenes Videos O en general Cualquier formato De visualización Que es más Utilizado Por nuestro sitio Web Las fases Utilizadas Por la minería Web Tienen Estrecha relación Con las etapas De la minería De datos Consiste en primera instancia En el acopio De la información Que puede ser Suministrada Por los de servidores Perfiles de acceso O informes De consumo De recursos De nuestras páginas Una vez capturada Una vez capturada Dicha información Se procede a filtrar Los datos Que consideramos Relevantes Para nuestro negocio Finalmente Aquellos datos Que están incompletos O perdidos Podemos entrar A recuperarlos Con algún algoritmo Que nos permita Complementar Lógicamente Los datos Y registros Que se encuentran Parcialmente En la fuente Estos insumos De información Permiten realizar Un análisis De comportamiento De los visitantes Para la oportuna Toma de decisiones Por las que podemos Optar para mejorar La experiencia De los usuarios Sobre nuestro sitio web Aquí tenemos Un ejemplo De un log de servidor Se constituye Principalmente De la dirección IP De donde se visita La fecha de la visita La página que fue visitada El tamaño El browser Y el sistema operativo Aquí hay un ejemplo De un log de servidor Web Apache Está la dirección IP La fecha La página visitada El navegador El sistema operativo Básicamente Esos son siempre Los parámetros Manejados por estos Por los servidores web Hablemos ahora De las ventajas Y desventajas Que trae consigo La aplicación De minería web Sobre los usuarios De internet Dentro de las ventajas Está que se puede Personalizar El acceso a la información Según el comportamiento De los usuarios Podemos ofrecer Productos y servicios Correspondientes A las tendencias Y gustos De los visitantes De esta manera Se logra crear En los usuarios Un marco de información Con el que se encuentran Identificados Paralelamente Existen desventajas Básicamente Se centran En la invasión A la peribacidad Del usuario Ya que sin previa autorización Se está capturando El histórico de visitas Y rompiendo En la confidencialidad De la información Otra desventaja Es que no siempre Los logs de servidores Capturan la información De visita Ya que el cliente Almacena pequeños registros De accesos Que evitan Se haga la petición De información Directamente En el servidor Parte de la naturaleza De la minería web Se fundamenta En los patrones Y reglas de asociación Que se pueden concluir A partir de los logs De usuarios Con ello Podemos conocer Los recursos Que se consumen Por parte de los visitantes Y generar Una serie de hipótesis O probabilidades De los futuros accesos A alguna funcionalidad De nuestro sitio La dinámica Es bastante elemental Pero puede traer Gran precisión En los resultados Se basa en una regla De inferencia Donde intervienen Dos acciones Que una conlleva A la otra Podemos representarlo Como A Entonces B Donde A es el precesor Y B el consecuente Es decir Si ocurre A Entonces ocurre B Por ejemplo Si busco videos Voy a Youtube Es importante Conocer el grado De probabilidad De que ocurran Estos hechos Porque si pasó No necesariamente Se convertirá En una condición Para lograr Considerar Que es una regla Tenemos que evaluar Su ocurrencia Y ello se fundamenta En una base De registros Donde analizo El número De instancias Ocurridas De las posibles Reglas Que puedo concluir Estas bases De registros Las podemos encontrar En lo que conocemos Como transacciones Y en cada transacción Existirá un número De itens Que podemos o no Consumirlos Veamos un ejemplo Una transacción Puede ser una visita Que agrupa El acceso A diferentes páginas En nuestro ejemplo En la transacción Uno Se visita La página Uno La página Dos En la transacción Dos Se visita La página Tres La página Uno Y la página Cuatro Y en la transacción Tres La página Uno Y la página Cuatro Vemos aquí Que en cada transacción Coinciden algunos elementos O el consumo De itens La página Uno Está presente En la transacción Uno En la transacción Dos Y en la transacción Tres La página Dos Solo en la transacción Uno Con ello Determinamos Cuál es el iten Más consumido Para fortalecerlo O difundirlo Porque sabemos Que es el que Probablemente Va a ser Mayormente Usado Otro ejemplo Puede ser La compra De libros Vemos que En cada transacción Hay compras De los De determinados Libros Y unos son más Comprados Que otros Un ejemplo Que vivimos Diariamente De patrones Y reglas De asociación Es la búsqueda De videos En YouTube Pongamos el caso De un universo De mil transacciones En YouTube Punto com Que incluyen Búsqueda De videos musicales Según el ejemplo Vemos que hay Cuatrocientos Ítems De búsqueda De Michael Jackson Vemos también Otro conjunto De búsquedas De 150 Ítems Del artista Jorge Velosa Estas búsquedas No tienen ningún Grado de relación Y hay más Posibilidad De que los usuarios Busquen a Michael Jackson Que a Jorge Velosa En términos numéricos Tenemos que el soporte De Michael Jackson Es de cuatrocientos Con una probabilidad Del cuarenta por ciento Sobre las mil transacciones Y el soporte De Jorge Velosa Es de ciento cincuenta Y la probabilidad De que lo busquen Sobre las mil transacciones Es del quince por ciento Ahora bien Podemos encontrar Otro conjunto De búsquedas Que guarda mayor relación Con la búsqueda De Michael Jackson En nuestro ejemplo Vemos que hay Cien ítems Relacionados Con la artista Madonna De los cuales Setenta Escuchan exclusivamente A Madonna Y treinta Escuchan Tanto a Michael Jackson Como a Madonna También vemos Que incide En los cuatrocientos Ítems De Michael Jackson Ahora son Trecientos setenta Ítems Que escuchan Donde se escucha Exclusivamente A Michael Jackson Y treinta Que se escucha A Michael Jackson Y a Madonna En términos numéricos Vamos a representar La anterior gráfica Ya sabemos Que el cuarenta por ciento De las búsquedas Corresponden A Michael Jackson Y ahora El diez por ciento De las búsquedas Corresponden A Madonna De aquí surge Un nuevo ítem Donde Se involucran Quienes buscan A Michael Jackson Y a Madonna Que representan El tres por ciento De las búsquedas Teniendo estos valores Podemos representar El grado de certeza De las reglas Que podemos concluir Una de ellas Es que si busco A Michael Jackson Entonces voy a escuchar A Madonna Y la otra es Que si busco A Madonna Entonces voy a escuchar A Michael Jackson Para conocer Cuál de las anteriores Premisas Tiene más peso Calcularemos La confianza De la regla Entonces El grado de confianza De que si escucho A Michael Jackson Voy a escuchar A Madonna Es del siete Punto cinco Por ciento Mientras que El grado de confianza De que si escucho A Madonna Voy a escuchar A Michael Jackson Es del treinta Por ciento Con este análisis Youtube Podrá concluir Que si escucho A Madonna Seguramente Escucharé A Michael Jackson Entonces En mayor medida Youtube Entrará Sugerible Música De este artista Mientras que Si escucho A Michael Jackson Es muy poco Probable Que escucha Madonna Y entrará Sugerible En menor Proporción Para aquellos Usuarios Que gustan De los dos Artistas Para terminar Vamos a ver Una herramienta Que me permite Hacer Un análisis Estadístico Sobre las visitas Que se hacen Sobre un sitio Web Entre ellas Tenemos WebBlogspot AWS Tats Resort Usage Y Saumi Para este caso Vamos a trabajar Con AWS Tats Entonces Voy a entrar A la página Nuestra página Piloto Será la que Vemos en pantalla Aquí vamos a Analizar un poco Las visitas Que ha tenido De diferentes Usuarios Para ello Vamos a entrar En el cPanel De la página Aquí ya estamos Dentro Y el mismo cPanel Nos suministra Una serie De herramientas Para el análisis Estadístico De visitas Entre ellas Tenemos Varias De las que Vemos aquí Pero Utilizaremos AWS Tats Vamos a Seleccionar El dominio Y Vemos que De manera Plana Y gráfica Nos muestra La concurrencia De usuarios Y las visitas Que se tienen En determinado Periodo De tiempo Por ejemplo Voy a seleccionar Septiembre Nos hace un consolidado De las visitas Realizadas El número De visitas Las páginas El número De visitas Visitadas El número De solicitudes De usuarios Y el tráfico De la página Como ven Aquí está Un histórico Mensual De su comportamiento De tanto De manera De manera Gráfica Como plan También está Discriminado Por días Del mes Inclusive Aquí es interesante Saber Si en determinado Día Se me aumentaron Mis visitas Conocer Que publiqué En esas fechas Para conocer La preferencia De los usuarios Aquí también Es interesante Ver El número De visitas Que he tenido Y el tiempo Que el usuario Permanece en ella Vemos aquí Que el mayor Número de visitas Que se tienen Corresponden A un intervalo De tiempo Muy pequeño Es decir Básicamente Casi siempre Llegan a la página Al parecer Por error No permanecen allí También vemos Los recursos Que utilizan Imágenes Páginas planas Páginas dinámicas Animaciones También fue interesante Conocer Que el mayor Número de visitas Corresponden A algunas páginas Que no necesariamente Están relacionadas Con el core De la página Por ejemplo Lo que se busca En la página Es socializar El portafolio De servicios Pero vemos Que el consumo De las páginas Corresponde A una dirección Donde no se está Donde no se tiene Información de ello Esta ruta En esta ruta Se almacena Una información estadística Que vemos Que si tiene Pues gran concurrencia Pero en definitiva El portafolio Que es lo que Verderamente La página Quiere Socializar No tiene Gran Acogida Pues ello Da lugar Como a entrar A analizar Que estrategias Se deben tomar Para que La página Puede difundirse Más entre los usuarios Entonces Como les digo Aquí aparecen Los accesos Que se tienen En cabeza De las que Les hablo La de estadísticas Estas ya son De portafolios Pero sin embargo La que prima Más Pues es Una página Que Que No necesariamente Está relacionada Con lo que Con los objetivos Que en un inicio Se plantearon Con el sitio También me muestra El número de visitas Por sistema operativo También aquí Incluye Dispositivos Móviles Y también Con el browser Los navegadores Vemos que el Chrome Es el más usado La segunda Medida Y Explorer Y también Pues entre otras cosas Pues como ven La información Es bastante extensa Es el lugar de origen De las visitas Tenemos de Colombia Estados Unidos Francia Francia Con la mar Argentina Muchos sitios Que De alguna u otra manera Tienen algún interés En los artículos Que se publican En la página Entonces como vemos Esta herramienta Es de gran utilidad Para los webmaster Para los administradores De páginas web Para que Puedan focalizar Los contenidos Según los intereses De los usuarios Como pudimos observar Vemos el gran potencial Que tiene la minería web Para inferir El comportamiento De los visitantes En nuestros sitios Y focalizar Los contenidos Y estructura A los intereses De los usuarios Con el fin De ofrecer Los servicios De información Adecuados Y oportunos A quienes Lo solicitan Dejo en pantalla Algunas referencias De donde se extrajo La información Y agradezco Su atención